¡Hola, hola! ¿Cómo están? Los de Monse y bienvenidas a un nuevo video y nuevo año. Ya estamos en el 2017 y eso solo quiere decir que el primer video de este año tiene que ser de una cosa. Favoritos del año pasado. Sí, en el pasado les había hecho algunos favoritos que eran por categorías. Seguiremos más o menos con esa dinámica de las categorías. Y no nada más van a ser de maquillaje, como también hice en el pasado algún video de favoritos del año, pero solo era de maquillaje. Como que le faltaba variedad, digo yo. Entonces vamos a empezar con esta lista, que en esta ocasión no definía una sola cosa, sino que tengo varias, o sea, mis favoritos en general del año. Y por eso mismo es un poquito más larga de lo normal, así que voy a comenzar ya, porque si no voy a tardar mucho. Vamos a empezar con mis favoritos de maquillaje y de belleza y todo lo demás. Así que tengo tres cosas, nada más. Una es mi base que normalmente uso y que no me da problema, por así decirlo. Es la base comodín, la que me llevo a todos lados, la que no tiene fallas, la que me funciona casi siempre, la que puedo hacer que funcione en cualquier temperatura y es la face and body de más. El tono, no me acuerdo cuál es, pero se los voy a dejar aquí, creo que es el C6. Sí, C6, y es una base muy ligera, tiene poca cobertura, pero me deja muy bien, deja radiante, no me veo enferma, no me veo pálida, no me veo acartonada, me gusta mucho. Además tengo la presentación como que, creo que es la grande, entonces tengo mucho para dar de esta base de maquillaje. Es como les digo, muy líquida, así que la absorbe muy bien mi piel. Obviamente por este mismo hecho, no me reseca para nada, para nada. No sé, me gusta muchísimo. Es como que, sí, como les digo, la que siempre agarro, o sea, por ejemplo, estoy ahorita de viaje, agarré esa. ¿Por qué? Porque sí, es la mejor. Ojo, para las personas que tienen piel grasa, a lo mejor puede que no les guste mucho al principio, pero se puede sellar muy bien. Entonces, dependiendo del sellado, si es baking o así, puede funcionar para cualquier tipo de cara, según yo, porque aparte, según lo que entiendo, es en base de agua, no aceite, entonces no debería de producir tanto sebo, pero pues igual, no sé, eso les comento yo. Otro es, una cosa que yo les había dicho que al principio no me había gustado mucho, es de Maybelline y básicamente es un crayón, es un crayón. Este crayón había llegado para mis cejas, pero yo lo vi y dije como, oye, es que estaba un poco grueso. El problema es que en ese momento me lo trataba de aplicar así, pues sí, no se puede muy bien, pero después descubrí que con un pincelito miselado, igual que ni te utilizas para las cejas todo el tiempo, voy a desagarrar el producto, que es aparte como cremoso, pero más duro que una crema, no sé, es una consistencia muy rara, pero deja muy bien, deja por mucho tiempo, pinta muy buenito y además podría ser un difuminado, porque utilizo dos colores, uno más claro y uno más oscuro, que en ese momento no les traigo, no les puedo mostrar, porque pues como les digo, estoy de viaje y pensé que se me iban a acabar, o sea, dije, no los puedo llevar, porque son mis favoritos, pero se me iba a acabar, y que tal vez que se me acababa y para qué llevo otra cosa, entonces me traje otra cosa. Bueno, la cuestión es que esos, que por cierto lo descubrí despuesito de un tiempo, porque al principio estaba como que, uy, no sé cómo, cualquier cosa les dejo mi video de cejas, y ahí pueden ver lo que dije en ese momento, y cómo me las hago, porque en ese momento no dije que me había gustado tanto, pero sí, después paso. Y por último, y lo último que llegó a mí, y la verdad es que esto fue una experiencia que tal vez les quiera contar, y tal vez les quiera hacer una review, díganme si lo quieren, es una esponja, la Diamond Sponge de Real Techniques, esta cosa llegó a mí, como les digo, después de un tiempecito, yo no tenía pensado, yo no tenía pensado en nada, ni comprar una esponja, ni nada, estaba trabajando con una X, porque la Beauty Glender la rompí con estas manitas que son como un estómago, entonces estaba un poco como, uy, debería de comprar otra esponja, y me metí porque la vi y dije, es perfecta y es preciosa, en ese momento obviamente no sabía cómo funcionaba, resultó que me gustó muchísimo porque parece mármol y tiene la forma de un diamante, es muy bonita, la verdad, y me metí a la página y vi que sí tenían enviados a México y que no lo cobraban, o me parece que lo cobraban muy, muy barato, entonces dije como, bueno, tengo un dinerillo, ¿será que me aviento? ¿será? y lo hice, y al final lo único que no me gustó fue que no te da el número de guía, entonces no la puedes estar rastreando y yo soy una desesperada y pensé que ya se había perdido, que nunca me lo iban a traer, pero no, sí llegó, llegó en tiempo, la caja es preciosa, les voy a subir una foto a Instagram de esto, de verdad es una esponja muy, muy útil, es muy grande, hace que te trates mucho menos de lo normal, tiene muchos ángulos, lo cual puede llegar a toda tu cara, no absorbe nada de producto, en general, a mí, no sé, no me lo vayan a matar por eso, pero me parece mejor que la de mi blender, no sé, igual es súper, súper suave, crece muchísimo, no sé, puras cosas buenas de esta esponja, de verdad, de verdad me gustó muchísimo, si tienen oportunidad, si tienen un dinerillo ahí que les sobra, la pueden comprar y de verdad estoy segura de que no se van a arrepentir y no la veo tan frágil como que la pueda romper. Vamos con entretenimiento y disculpen si vuelto para acá, pero aquí tengo mi lista, tengo dos series y una película, serie número uno, Scream temporada 2. No sé si ya les había dicho de Scream temporada 1, creo que nada más la pasan en MTV, pero no sé si en MTV de aquí o en MTV de Estados Unidos y en Netflix, es muy buena serie, es de miedo, porque es de la historia de Scream normal, que ustedes conocen, supongo, y no sé, es muy buena, te tiene al borde del sillón todo el rato, terminó como por Halloween de este año, de verdad, digo, del pasado año, ya estamos en el 60, me gusta mucho, me gusta mucho, si sacaran otra temporada la volvería a ver, de verdad me gusta mucho, es de miedito, suspenso, asesinos, ya saben, no está tan fuerte, de pronto la 1 estuvo más fuerte que la 2 y sí te tiene intención, no la verías sola, tal vez, y la otra es American Horror Story, que en este caso yo vi hoteles. No he visto la nueva, pero si tienen oportunidad, todas las American Horror Story me han gustado, yo pensé que hotel no me iba a gustar porque Lady Gaga me parecía muy raro ahí, pero sí, sí me gustó, es muy buena, me pareció muy interesante, no sé, en general me gusta mucho American Horror Story, pero esta vez me tocó ver hotel, se las recomiendo bastante, no tiene nada que ver una con la otra, con la otra, con la otra, así que pueden ver la que quieran, cuando quieran, solo véanla desde el principio, porque eso sí tiene seguimiento un capítulo con el siguiente. Y como último tengo una película que está bien rara, se los advierto desde ahorita, es un poco perturbadora, no, muy perturbadora, tal vez me dé miedo, tal vez no puedan dormir, pero es de esas películas raritas que a mí me gustan, me gustan mucho las cosas raritas, de verdad, se las recomiendo mucho, por favor, háganme caso con esta película, sí les va a dar un poquito de miedo, sí les va a perturbar un poquito, pero de verdad está bien buena, no sé qué es lo que pase, no sé por qué me gusta tanto, pero me gusta mucho. Es una película compleja, por así decirlo, es entre miedo y hay una parte en la que el miedo y las cosas son tan extrañas que te da un poquito de risa, muy raro, muy raro. Dicen por ahí que es una película de culto, dicen por ahí que es una película hipster, es de Kevin Smith, que es uno de mis directores favoritos, me parece, es una persona muy rara, él también, y todas sus películas son raras, se llama Tusk. Good evening, it's nice to meet you. Would you? Would you? There, there. It'll be alright, Mr. Tough. Arras! Why are you doing this? Are you really mourning your humanity? I don't understand. Who in the hell would want to be human? Es de un hombre al que convierten en una morsa. Desde aquí se escucha un poco raro, pero de verdad, de verdad, se los digo a todo en mi caso, búscala, está muy bueno. Y por cierto, Kevin Smith va a estrenarse este año una nueva película que se llama Yoga Housers, con la hija de Johnny Depp y su hija misma de Kevin Smith, y me parece que va a estar muy buena, así que ya les diré después, porque sí, me provoca mucho esa película. Son igual, del mismo tipo, películas raras que dan miedo, pero que al mismo tiempo da risa de lo rara que es y de lo anormal, no sé, muy raro, muy raro, pero por favor, véanla, véan todas. Vámonos con las canciones, que son bastantes, así que en general les diré que Semi estuvo muy reggaetonera, según mi lista, no sé por qué, no me juzguen, yo no sé bailar nada. Supongo que ha de ser la exposición a los mesios, la que me hizo que me gustaran tantas canciones de reggaeton, normalmente yo no era como que gran partidaria del reggaeton, igual no me gusta como el cochino, ¿saben? Si no, es normal el que pasan en la rally y así, me gustan por el ritmo, no sé. De pronto como que me dan ganas de bailar, pero nunca bailo porque soy pésima bailando. Entonces ahí les va. Número uno de reggaeton es hacer amanecer de Nicky Young. ¿Por qué? Porque Nicky Young me gusta mucho. Además me parece que canta bien, o sea, de verdad pienso que canta bien. Mucha gente me puede decir como, en el reggaeton nadie canta. A mí me parece que Nicky Young canta bien y que le sale muy bonito. Y pienso que es una canción muy bonita también. Escuchen la letra, no se vayan nada más por el reggaeton. Después tengo Safari de J Balvin. Es que no sé nada de reggaeton, pero es lo que escuché y lo que me gustó. Esta canción tiene, no parece reggaeton, según yo tiene como que un toque muy, muy, muy de hip hop. Supongo que por eso me gusta. Se escucha sucia y urbana. No sé si me voy a explicar con eso, pero así me parece a mí. Y también tengo Borro Cassette que me encantaba. Me gustó el video, me pareció intrigante el video. Me parece muy buena canción. Y lo que dice es un poco banal, pero me parece divertido, por así decirlo. Oigan, disculpen que si me moví y así, es que se me acabó la capacidad de la cámara. Entonces sí, estamos en la música. Después de esto tengo, ya, nada más. Esa es de reggaeton. Tengo otra que está como para bailar. Se llama Viernes Cultural. Esa me parece que no salió, sí, salió un año antes. Pero me parece muy buena. Y creo que la escuché hasta el, hasta 2016. No, estoy segura de que la escuché hasta el 2016. Me gusta mucho. Es de Los Ángeles Azules. Me parece muy divertida. Me parece muy rara también. Me parece como un poco también callejera. No sé. Algo así. Y después de eso tengo One Dance de Drake. Drake. Me gusta mucho. No es el hip hop normal. Es la verdad que yo creo que para el hip hop es como, no es hip hop. Pero, bueno, se dice hacer eso. Entonces me gusta bastante. Me pone a bailar. Me pone de buenas. Todo lo que es el Drake, generalmente me pone de buenas. Menos que no le vayan los gulsos. Sí. Y aparte de eso tengo la nueva de Lady Gaga. Que no me acuerdo cómo se llama. Se la voy a dejar aquí. Escrita. Me gusta mucho. Apenas sí, apenas sí llegó a este video. De verdad creo que es una canción súper, súper, súper bonita. Súper bien hecha. Y aparte Lady Gaga me gusta mucho la música. Pensé que no me iba a gustar en la serie. Al final me gustó en todo. Entonces tal vez Lady Gaga es muy talentosa. Creo que sí. Y última canción. Brillas de León de la Regga y de eso. Esta es una muy, muy, muy bonita canción. Es de esas canciones que digo como. Ay, Dios mío. Es tan hermosa. Se la quiero dedicar a todo mundo. Y es esa parte un poquito alternativa. Me parece súper tranquila, súper bonita. La voy a escuchar todos los días. Preciosa. Tengo tres favoritos de vestir. Unos anís azules que les enseñé en un daily. Y les voy a poner una foto del video porque no tengo. Ah, no, sí. Les voy a poner la foto aquí. Me gustan mucho, mucho, mucho. Me parecen muy versátiles, muy cómodos, divertidos, bonitos. El color me gusta. Los colores pastel están muy de moda. Muy bonitos tenis. Y bien baratos. Después tengo un vestido azul que me han visto como 254 veces. Es un vestido azul de rellitas blancas que queda bien con todo, en todos los climas. Me lo pongo en la ciudad. Yo creo que es la prenda que más me he puesto en todo el año. Me lo pongo allá con chamarras, con varios tipos de chamarras. Me lo pongo con medias, con botas. Aquí me lo pongo con sandalias. Sin medias, evidentemente. Con todo tipo de tenis. Me lo pongo con zapatitos. Me gusta mucho. Y por último, también llegó muy, muy al final. Mi chamarra rosa nueva. Es una bomber jacket. También es una de esas cosas que están como que muy de moda. Es la chamarrita. Está un poquito gordita. Es satín. Lo único que no me gusta es que es de lavado en seco. Entonces ese es un problema. Pero está hermosa. Tiene como estas cosas chinas. Me gusta muchísimo. O sea, se ve oriental. Porque trae un pajarito. También es en color pastel. Últimamente tengo una sensación muy grande con el color rosa. Ese muy, muy, muy clarito. Estoy enamorada de esa chamarra. Evidentemente es así. No la traigo porque aquí no sé para qué utilizar una chamarra. Pero sí, les dejo una foto de lo que viene siendo la chamarra en alguna parte de un video anterior que la hayan enseñado. Y aquí está la prueba de que también el rosa lo traigo muy cerca de mi corazón. Después en cosas de comida. Porque no crean que he dejado de comer y que he dejado de ir a restaurantes. Tengo tres. El primero son... No me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a dejar aquí también. Son unas espadas brasileñas. Si no han ido nunca, unas espadas brasileñas se han perdido de la cosa más deliciosa de la vida. Si es que les gusta la carne. Yo respeto muchísimo a los que no les gusta la carne. Pero yo soy una carnívora así como bien ternida. Entonces, también puedo dejar de comer carne porque hubo un tiempo en el que dejé de comer carne como... Como un año yo creo. Pero es que me gusta mucho. Igual lo podría dejar cualquier día, pero me gusta mucho. Entonces, las espadas brasileñas son Cortex. Tienes que ir con el estómago vacío de todo el día para que puedas comer bien y aprovechar. Porque es como buffet, por así decirlo. Y te dan las carnes más deliciosas de la vida. Les voy a dejar aquí el nombre, como les digo, del restaurante. Y abajo en la que está información, la dirección. Por si quieren ir al que yo voy. No sé si haya otro. Ese es el que yo voy y es el que personalmente me gusta. También tengo un restaurante que es otro buffet. Es a donde fui desde mi cumpleaños. Que todavía no les he subido ese vlog. Ayer tiene más de un mes. Y se llama Felipos y es un buffet de tacos. ¿Qué más quieres para amar la vida que un buffet de tacos? Entonces, tienden de varias cosas. Cosas normales, ¿verdad? Churizo, chistorra, arrachera, arrachera de pollo, pisté. Ya había dicho pisté. Pastor, carnitas, chuleta. Y no me acuerdo, alambre me parece. No me acuerdo mucho de qué más. Pero al principio te dan jugo de carne. Que a mí no me gustaba el jugo de carne. Y a partir de esto empecé a amar el jugo de carne. Después te dan los buffets, digo, los taquitos que quieras hasta 12. No hay nadie que puedas comerse 12. Y después tienes una ensalada grandísima con todas las salsas del mundo. Unas que son poquito picantes y otras que son muy picantes. Resulta que el chorizo sabe delicioso con una salsa de fresa. Que sale a mermelada pero picosa. Ay, no, me encanta. Y creo que me estoy alargando demasiado. Trataré de hacerlo más rápido. Y por último, pastelería. Se llama Mason Kayser. Esta en el centro. Hay otra en Parque Delta. Hay otra en Oasis Coyatán. Estas son las que yo conozco. En Oasis Coyatán nada más es una isla. En el centro es una tiendita muy muy chiquita. Y la de Parque Delta sí es restaurante. No he comido ahí pero lo que sí he comido son macarrones. Así que si son fanáticos de los macarrones. Estos son los mejores macarrones que he probado en México. Y vaya que he probado macarrones en México. Canal tengo dos. Dos crushes grandísimos. María Cadefe. Que antes hacía videos como los que ven en este canal. O sea, de lifestyle, DIY, maquillaje, outfits. Me gustaba bastante. Pero últimamente se está metiendo mucho mucho más a la parte de lifestyle y de viajes. Me parece muy interesante. Me parece una persona muy agradable. Que ha cambiado. Y ya... No sé. Es que me parece que se ha vuelto a una persona mucho más consciente del mundo. Que es lo que trato también de hacer. Necesito nada aunque no les guste. Porque nada más quiero amarlo a maquillaje. Pero la cuestión está en que... Sí. Le ha salido muy bien esa transformación de su canal. Me parece, como les digo. Que se ha vuelto una persona más consciente de lo que pasa a su alrededor. Y que enseñe muchas cosas bonitas. La verdad. No bonitas visualmente. Y también, ¿no? Pero... Cosas bonitas para dentro de ti. Para ti. Alimitar. Y también está Menomore. Que es uno de mis canales que han sido favoritos por muchos años. Probablemente también lo fue del año pasado. Vlogs. Diarios. Hace muchos viajes. Entonces este año ha estado francamente espectacular. Y eso... Yo quisiera ser ella. Toda la vida quisiera ser ella. Tengo libros. Tengo dos libros. Que sí fueron como... Que me gustaron mucho. El primero es... Es Harry Potter and the Cars of Child. Me lo acabaron de regalar. Me lo regalaron en mi cumpleaños. Tardé ese mismo día en acabármelo de leer. Es la cosa más maravillosa que puede haber en la vida. Yo nunca pensé que otro libro me gustara tanto como Harry Potter. Porque pensé que no iba a salir un libro más de Harry Potter. Resulta que no es Harry Potter. Pero es Harry Potter. Tiene mucha historia. Y no puedo evitar en mi mente imaginarme con los personajes que ya tengo en mi mente. Aunque sea una historia que se supone que es nueva. Que se supone que no escribió J.K. Rowling. Sí se nota la diferencia. Pero sigue siendo tan mágico. Entonces me gustaba muchísimo. Me gustó muchísimo. Lo voy a volver a leer 200 mil veces. Gracias a mi amorcito por regalármelo. De verdad fue lo mejor que me pude haber dado en mi cumpleaños. Todavía me acuerdo de cuando lloré. Cuando me lo regaló. Y sí. Me gustó muchísimo. El otro es un poco patético. Es igual de los que dan pena. Como que mis canciones favoritas son de reggaetón. No puedo decir que es mi súper favorito. Pero sí puedo decir que me entretuvo bastante. Y que no entiendo por qué le hacen como tanta laraca. Se llama... Bueno, seguro ya lo conocen. 50 sombras de Grey. No me... Repito. No me parece súper interesante. O sea, no es que el tema me haya apasionado. Sino que me parece muy pegadizo. Y creo que es una buena manera de que mucha gente empiece a leer. Entonces, por eso, supongo que también... También por eso le agradezco en mucho a Harry Potter. Es el mismo punto. O Crepúsculo, por ejemplo. Que Crepúsculo nada más aguante uno. Pero bueno. Ya sé. Engancharte con la historia. Es una historia entretenida. No me parece que esté tan subida de tono. O tal vez yo estoy muy enferma. No, no sé, ¿verdad? Entonces, depende. Yo creo que depende de ti y de qué tan abierta o cerrada tengas tu mente. No me parece que sea para tanto. Depende con qué tanta naturalidad lo veas. Aunque no es natural para muchas personas. En los gustos de otras personas. En las artes amorosas. Pero eso depende de cada uno. Si lo empiezas a abrir con naturalidad, probablemente te parezca más natural a ti. Si desde el principio vas como, vamos a hablar de temas eróticos. Entonces probablemente te parezca más intensito. Eso sí. El libro, como siempre, le gana la película. Porque se supone que yo lo había empezado a leer. Porque quería ver la película para ver si hiciera verdad que le hacían tanta... Ahí tanta bulla. Me parece que los dos se quedan cortos para lo que esperaba yo. Y que el libro sí está mejor. Porque si piensas como, uh, es que es muy raro. Y tengo otros dos que no puedo decir que fueron mis favoritos. Pero bastante entretenidos. Son menciones sonoríficas. Cartas a los muertos. Que es de Abba Delaria. Es un libro adolescente bonito. Te hace pensar. Es como los de John Green. Como que te lleva a tratar de ser mejor persona. Dentro de tu adolescencia y tu pubertad. Probablemente si lo hubiera leído en mi adolescencia pubertad. Me hubiera parecido impresionante. Y hubiera acabado llorando y así. Pero no. Pero sí está bueno. Y el otro. Ciudades desiertas. Este es de José Agustín. José Agustín normalmente me gusta mucho. Pero de pronto siento que es demasiado... No sé cómo decirles. Trata de ser demasiado duro. Y siento que las cosas salen un poquito forzadas. Eso lo quiero decir. Porque de pronto se trata de tomar como temas. O sea, eso es así como con calzador. Temas polémicos. Porque literatura de la onda quiere decir que tienes que hablar con un chico de groserías. Y que tienes que decir cosas de sexo. Y que tienes que ser libertino. Casi, casi. Entonces me parece entretenido. Pero sí hay cosas que... De toda la literatura de la onda que no me han laten tanto. Por así decirlo. Pero sí está muy entretenido. El final es un fiasco. Eso sí lo tengo que decir. Pero todo el resto del libro está muy bueno. No puedo parar de leerlo. Al final... Me da rabia. Y por último. Mis cosas favoritas del año. Mis cosas favoritísimas del año completo. Fue... Que no tiene nada que ver, ¿eh? Está entre entretenimiento y mi vivencia personal. Pero se los tengo que decir. Porque fue lo favorito para mí en la vida entera. Que mis Cubs ganarán la serie mundial. Probablemente no lo he hecho en la nación. No digo verdad. Pero es mi equipo favorito de béisbol. De las dos grandes ligas. Les empecé a ir hace relativamente poco. No cuando empezaron a ganar, ¿eh? No crean eso. Nos tocó ir a Chicago. Fue el primer estadio de grandes ligas que conocí. Eran unos buenos para nada. Nadie confiaba en ellos. Eso fue la temporada pasada. No sé si se acuerdan cuándo fui a Chicago. Ya tiene un rato. Entonces... Fue como muy mágico. Porque era como... Son totalmente perdedores. Igual que mi Atlas. Que también le voy al Atlas. Entonces dije como... Bueno, les voy a empezar a ir. Y ya sé que nunca van a ganar la vida. O sea, y un año después pasó esto. Me volví un poco loca, la verdad. Y... Y después les tengo una sorpresa con respecto a todos los dos. Pero, este... Bueno, nuevos estilos de gusto, de verdad. Capaz que no. Capaz que piensan que la regué. Pero bueno, ya. X con eso. Es mi momento favorito del año. Por mucho. Por muchísimo. Es lo que más feliz me ha hecho en la vida. Y puedo pensar... En ese momento pensé como... Ni siquiera cuando no hasta mi hijo me voy a sentir tan feliz como en este momento. Probablemente eso no sea verdad. Si es que tengo hijos. Pero... Pero en este momento lo siento. Y no ha habido nada que me haga más feliz que eso. Así. Y... Listo. Aparte de eso, tengo otra cosa que es favorita. Favorita de siempre. De toda la vida. Son sus comentarios. Me encanta que me escriban sus comentarios. Y que me los dejen aquí abajo. Porque creo que ese es el punto fundamental de YouTube. Que hagamos comunicación. No nada más que yo me siento aquí a hablar como una loca. Y... Sí. Eso me vuelve loca. Me pone muy... De verdad. Me pone muy, 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 muy feliz. Más que con ti, otro nombre. Más que las visualizaciones. Más que las suscripciones. Que aquí abajo esté lleno de comentarios. A Dios, eso me hace muy feliz. Así que por favor. Pueden también dejarme un comentario. Hagan este corazón feliz. Porque eso es lo que trato de hacer este año. Ese es mi propósito. Hacer las cosas que quiero. Entonces sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que me hayan entendido. Traté de hablar muy rápido. Porque es que llevamos un montón de tiempo aquí. No sé de cuándo vaya a quedar este video. Pero bueno. Y... Les tengo muchas sorpresas para este año. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. De qué es lo que quieren ver en este canal. Es que yo tengo... Puedo tener muchas ideas. Pero también necesito que ustedes me ayuden con sus ideas. Al final, entre los dos vamos a construir este canal. Que es lo importante. Que es a lo que vuelvo. Tratar de hacer comunidad. Tratar de no ser personas solitas. Y hacer que estos videos sirvan para algo. Que les sirvan a ustedes. Que me sirvan a mí. Que nos sirvan a todos. Que sirva como una retrospección. En este caso de los favoritos. Una retrospección del año pasado. De lo que podemos sacar vuelo de ese año. De lo que podemos hacer mejor el próximo año. Y de hacer las cosas que de verdad nos hacen felices. Que nos llenan. Que hacen que nuestro corazón palpite. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la felicidad siempre en todo lo que hacemos. Que es lo que estoy haciendo justo yo. Ahorita mismo salgo por el calor informal que tengo. Entonces espero que les haya gustado muchísimo. Por favor esténme aquí abajo sus comentarios. De los videos que quieren. Porfa, 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 porfa. Y eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado muchísimo. Mi nombre es Monse. Espero que se la pasen increíble este nuevo año. Que de verdad. Hagan todo lo que se proponen. Eso es lo más importante también. Y nos vemos en el siguiente video. Yo no quiero hablar más. Por favor ayúdenme. Tengo. Tengo vómito verbal. Hola. Hola.